Por aquí tiene que haber algún teléfono. Allí. Mira, allí. Probaré ese número, ¿de acuerdo? De acuerdo. Esperemos que no sea nada. De acuerdo. No, 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 no. Es cuando oigan decir a una loca que cuidado con el ejército de los doce monos. He dicho que la Asociación Pro Derechos de los Animales de la Segunda Avenida... De la Segunda Avenida es el cuartel secreto del ejército de los doce monos. Ellos son los que van a hacerlo. No puedo hacer nada más. Tengo que irme. Que tengan feliz Navidad. No puedes haberme oído. Recibieron tu mensaje. La Segunda Avenida es el cuartel secreto del ejército de la Segunda Avenida de la Segunda Avenida de la Segunda Avenida. La Segunda de la Segunda del Eqüiii. ¡Suscríbete! 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 Gracias.